Los niños del caserío de Zatapampa en Julcán, el Tizal en Chao, el Mirador 2 y Chepén recibirán el mensaje de Cristo, juguetes y panetones como parte de la campaña Navidad es Jesús, organizada por el Movimiento de Vida Cristiana. Pero para concretar la actividad se requiere el aporte de voluntarios. Estamos convocando la participación de todas las personas para Navidad es Jesús, la campaña de salud más grande de Latinoamérica. Para recaudar fondos se realizará una colecta el 1 de diciembre. Que este 1 de diciembre estamos realizando la gran colecta pública en el Real Plaza. Necesitamos la ayuda de todas las personas que se sientan identificados con llevar lo que nosotros llevamos, que es el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús. El año pasado se logró la participación de 150 voluntarios. Las donaciones también son bienvenidas. Simple, nos pueden ubicar en nuestro centro pastoral, que está aquí en la Merced, en el pasaje Antonio de Anduesa, 145, o vía Facebook, buscando, poniendo, Navidad, Espacio es Jesús, Trujillo. Nos pueden encontrar también en YouTube. Y nuestro correo es navidadesjesustr.com ¡Gracias! ¡Gracias!